La Atena de Abel y el proyecto perdido de Dios de Mauro Zúñiga Saavedra. El legado filosófico de Occidente, entre la luz y la oscuridad. Hablemos del autor. El autor tiene varios libros. Comunicación, opinión pública, teoría de la omisión de medidas, un enfoque revolucionario de los conceptos, la herencia moral de Simón Bolívar, la estela de los buitres, Revolución Santanera, el proyecto literario de Panamá. En este libro que nos ocupa La Atena de Abel y el proyecto perdido de Dios, yo sentí que estaba leyendo La ciudad de Dios de San Agustín. Yo leí ese libro hace como siete años. ¿Por qué? Porque lo escuché. Un libro espectacular. Este es un recorrido de la religión por la historia. Mauro hace un recorrido de la historia desde el punto de vista filosófico. Y es de gran relevancia para una correcta interpretación de los fenómenos naturales y sociales. Cada vez que Occidente se ha acercado a esta filosofía, han florecido periodos extraordinarios como el Renacimiento, la Ilustración. Por el contrario, cuando se ha alejado de ella, se ha experimentado épocas oscuras, como la Edad Media y el actual periodo de oscurantismo reflejado en lo que parece ser una guerra contra el terrorismo. Pero en realidad encubre un conflicto religioso entre teocracias orientales y el destino manifiesto de las potencias expansionistas. Similar a lo que ocurría en la antigüedad, los breves periodos de esplendor de la civilización occidental han sido etapas de paz entre grandes guerras. Tal es el caso de los 50 años de tranquilidad que siguieron al conflicto entre Grecia y Persia y que permitieron el florecimiento de la civilización ateniense. Asimismo, el Renacimiento resurgió por el renacimiento del aristotelismo, tomista y humanismo. Una de las partes más impactantes del ensayo es la referencia a la alegoría de las cavernas de Platón. Aquí los seres humanos se encuentran encarcelados y encadenados en un mundo sensible, contradictorio y caótico, una realidad caída y limitada por el pecado. Pero cuando uno de ellos logra escapar hacia el mundo, inteligible, libre de engaños de los sentidos, accede a la verdadera realidad, la del pensamiento, la razón y la idea del bien, donde habita la perfección divina y la belleza. Este ensayo también explora cómo los principios universales alguna vez guiaron el comportamiento humano de la sociedad y han sido reemplazados por filosofías pasajeras y de moda, con el único propósito de conservar el control sobre la conciencia de los pueblos occidentales. Se critica el estatismo y los intereses de pequeños grupos privilegiados que monopolizan el poder. Finalmente, el ensayo, como les dije anteriormente, me evocó a la ciudad de Dios de San Agustín. Ambas obras son reconocidas por filósofos a través de la historia. Lean este ensayo y descubran un análisis profundo de la historia y la filosofía que marcaron el destino de las grandes civilizaciones occidentales. Gracias.